Bueno, espero que les guste, que sean muy felices Ay, los nervios que tenían, me iba a gustar, igual me iba a gustar, después de tantas idas y vueltas, renders Yo les quiero pedir disculpas si me atrasé, si la plata fue más No, no, siempre sabíamos que era un poquito más, te atrasaste un poco, pero la verdad ya está Está la casa, ya está Yo quería llegar bien a mi cumpleaños, bueno, fueron un mes pasado nada más Dos meses más tarde, pero la verdad que primero no esperaba semejante entrada a casa A partir de ahora en nuestra casa, porque hasta ayer era, parece mentira La obra Una obra, y ahora mirá, che, pará, esta madera no es la que elegimos No, porque dije, esa madera que eligieron no era mala, pero en dos años, en dos años se iba a pudrir ¿Y cuánto costó esto demás? Pero aproveché una plata que sobró y dije, la invierto en esta madera No, no se puede creer, ¿de verdad? No lo puedo creer Sí Pero no nos pediste nada, o sea, no los quería molestar, sé que ustedes están a mí Nos va a caer una factura mañana, nos vas a matar con eso No, 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 ya está saldado Ay, no lo puedo creer Es increíble esto Sí, sí, no sé el jardín vertical que puse ahí, si es del gusto de ustedes Me arriesgué, dije Sí, 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 pero de fin Esa pared pelada, me sobró una guita, jardín vertical, jardín vertical Me estás jodiendo Igual nunca sobra la guita al revés, es lo que te suelen decir, mirá como se metió todo Bueno, nunca, siempre hay una primera vez, es así Che, ¿y tiene mucho mantenimiento? Porque... Quédate tranquilo, yo me voy a ocupar Bueno, la verdad pusimos todo en la casa, viste cómo es Es automático, es automático el mantenimiento ¿Y también pagaste vos el riego automático? Pague, lo pagan ustedes, con una plata que sobró del presupuesto Claro No, te puedo... No, no puedo decir Claro, claro No te puedo... Pará Sí Las arañas Estas arañas Porque escuché un día que Romina dijo, me encantan las arañas Había unas a buen precio, me sobró una guita, dije, arañas, arañas No, me vuelvo loca y la fuente de agua, la fuente de agua... Ay, vos no habías pedido la fuente de agua esta Es que no estaba en el presupuesto No, es que un día... No, no las hice ¿No habías hablado con él? No, no Vi que en tu perfil de WhatsApp tenés fuentes de agua Y dije, este es fan de la fuente de agua Dije, bueno, sobró una guita, fuente de agua Pero cuántos son, no entiendo, qué hiciste Son un gran negociante No, aprovechando que no hay tanta inflación Pero tenés que ir a pagar al fondo vos, che Tenés que arreglar No, bueno, disfruten de la casa, que sean muy felices Y aparte, pará Este living es más grande que lo que habíamos planeado ¿No lo ves muy amplio el living? Es un poquito más grande, pero también parece por los colores, por el piso ¿Pero no le sacaste al baño, metros? ¿Eh? Está como muy grande esto, ¿no? Claro, ¿no habrá quedado muy chico el baño? No, 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 perfecto ¿Pero achicaste la cocina? No, no, la cocina, miren Cocina abierta ¿Y esta heladera que es de cartón? No, la heladera es heladera Mirá lo que es la isla Una isla como querían ustedes Aparte con rueditas que yo te pedí para poder moverla Ocho hornallas, como querían Ocho hornallas ¿Tanta puta sobró? No, sobró una guita y dije, cuatro hornallas más, cuatro más ¿No quedó chico el baño? No, y después la parrilla que me pidieron A ver si de acá, si se asoman, la ven No, así era inoxidable, vos estás loco ¿Quién pagó todo esto? Con una guita que sobró de, dije, bueno, en una parrilla Ah, sí, te mandás unos asados Y a ver si me invitan un día un asado Sí, el primero que hagamos ya, hoy a la noche ¿Hacemos inauguración hoy a la noche? Soy solo el arquitecto, no quiero generar No los quiero invadir, yo me quiero ir Ya mucho los molesté con esta obra No, para no, no te digo hoy Martillazos, ruidos No te digo hoy porque quiero pasar la primera noche Como soñaba, con el hidro Claro Hoy no, pero el fin de hacemos, ¿te parece? Sábado, domingo hacemos Bueno, me voy que... Pero pará que veamos los baños Me estoy haciendo encima No, recorramos, recorramos Pero andamos... No, hay una estación... Pará, pará, ¿te parece, Romy, que inaugura el baño hoy? No, no, hay una estación de servicio en la esquina Pero no va a ser una estación de servicio Y hay un bar también, hay un bar acá ¿Para qué hicimos tres baños en esta casa? Voy al baño del Club House Un baño tiene que tener tu nombre, así que olvidate, usalo No, no Hay algo que no les conté ¿Qué? Yo vengo de una familia muy pobre Ah En casa éramos nueve ¿Y qué te afectó que hagas una casa en un country? No, no, no Eso lo tengo que resolver Éramos nueve en casa Sí Nueve ¿Y tus nueve hermanos o nueve en total? No, éramos ocho hermanos y un papá o una mamá Ahora no me acuerdo ¿Que se tornaban? ¿O uno no...? No, uno no estaba Pero no me acuerdo si no estaba papá o no estaba mamá ¿Estás negando? No, estás negando No me acuerdo Hoy todavía me pasa Que llamo a papá y me dicen No, soy mamá, boludo Si no tenés papá Y a veces al revés No me acuerdo Es rarísimo No está claro Éramos nueve y teníamos un baño solo para los nueve Sí Entonces a veces tengo un conflicto con eso Ah Ustedes me pidieron tres baños Sí Y en un momento dije Uh, ya no me entran los tres baños Le hago dos ¿Cómo dos? ¿Cómo te vas a...? ¿Te comiste un baño? Cuando hago la pared vertical El jardín vertical Digo Ya los dos baños no van a entrar Le hago uno Pero le hago un señor baño Y en un momento Hoy a la mañana dije Che, me olvidé de los baños Ay, no Ay, la concha No le hice baños en la casa No me muero Ah, vos no te sobró la guita Pero el Clubhouse Vos tenés tres baños de sobra Flazo de guita Claro, pero el Clubhouse ¿No hiciste baños en la casa? 120 metros tenés el Clubhouse ¿Y cómo? ¿Qué voy a ir a bañar el Clubhouse? ¿Caminar 120 metros por la calle? Vos no te vas de acá Genialito, no se puede medir No, vos no te vas de acá Hasta que rompes todo ¿Se queda a vivir acá? No, vos te quedás a vivir acá en esta casa Pero tenés el jardín vertical ¿Qué conflicto? No es un baño Pero acá es el jardín vertical Pero no tengo quita para te amo ¿No querés que vea el jardín? Bueno, está bien Vos tenés que sacar la matriz Outside there's a boxcar waiting Outside the fanless door Out by the fire breathing Outside with waiting till face turns blue I know the nerve is walking I know the dirty bit hangs Out by the boxcar waiting Take me way to nowhere place Baby, don't wait so long So long, so long You never wait too long Here comes your man Here comes your man Here comes your man Big shake on the boxcar moving Big shake to the land that's falling down It's the wind makes the palms start blowing A big, big storm falling break my crown You never wait too long Here comes your man Here comes your man Here comes your man Here comes your man Oh, here are you going to come up ¡Gracias! ¡Gracias! Acá estamos con Pixis para abrir el día de hoy, señoras y señores Este viernes 28 de enero del 2022 El abrazo es para mi amigo, mi querido amigo Gabriel, Gabi, mi amigo Que hoy cumple año, hoy cumple año, 28 de enero Sagitariano, acá en la China Típico, de pura cepa No, no, y no es capricorniano tampoco Es lo que le sigue Es acuariano Es acuariano Como el fraco espineta Como tu hija Como mi hija Ahí está Uy, qué feo soñó eso No, no, pero es así Pero es como tu hija No, amigo Gabi Cumple 48, los que debo tener yo, no lo voy a tener No, no No debe ser No puede ser Bueno, abrazo para él, viene al teatro esta noche Mirá La regalo, entrada al hijo ¿Ahí festeja un cumpleaños? Sí ¿Con Frágil? Sí ¿Que no tiene más amigos que vos? Bueno, soy su amigo de toda la vida, ¿te parece poco? Es de los que... ¿Para un cumpleaños? ¿Uno? Bueno, o tal vez se quiere escapar de otro lado Ok En la encuesta de muchos amigos, muchaguitas, ya sabíamos lo que elegía Sí, claro Bueno Che, bueno No, bueno Che ¿Vos qué votabas, Jirafa? Guita, ¿no? Sí, sí Guita Sin duda Chacal, no te preguntamos Fue una de las encuestas de la semana Muchos amigos Muchos amigos o mucha guita, ¿qué preferís tener? ¿Vos a tener pocos amigos? Claro Guita, obvio La mala prensa que tiene la guita, estoy con obla Está bien querer tener plata Sin hacerle daño a nadie, sin escapar Bueno, 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 bueno Si le haces daño a uno solo, no pasa nada Tenemos un gran viernes, señoras y señores En el día de hoy Porque hay arengas Ya están llamando al 4 775-6688 Vos que necesitas arengas Vos, porque te vas de vacaciones Porque volvés de vacaciones Porque no tenés vacaciones Porque te separaste Porque te enamoraste Porque empezás un proyecto Porque querés que te digamos Bueno, ahora vendo plantas Pueden dar la dirección Arroba, bajo, plantas, vendo, en, bursaco Todo, hoy arengamos En vuelta y media En el 4775-6688 Volvió Julieta Luciana Pink Hoy tenemos discoteca Señoras y señores Levanta la mano izquierda Pablo Fábregas Profe, le vamos a poner límite A Chet Esto, le puedo pasar la cuenta De un tío De una amiga mía Una cuenta por oyente Una cuenta por oyente se puede Y si, a familiar secano Una cuenta por oyente No, no, no No, no, porque el fundamento Uno es la arenga El que quiera promocionar algo Se va a inventar una arenga Para, no La arenga tiene que ser poderosa Sí Y si querés chivías algo Vivió con todo Viviste con todo No me hablema, bien Ahí está Ahí está Ahí está El lunes los muchachos Van a analizar el partido de ayer Argentina le ganó a Chile 2 a 1 ¿Y qué querés? Gran actuación del Papu Gómez Cosa que me pone muy contento Lo queremos mucho al Papu Sí Y Tocomármol Tocomármol Va a estar en la lista el Papu Para ir al gal Julián Álvarez Sí Entró Julián Álvarez un rato No tuvo muchas oportunidades tampoco Pero suponemos que va a estar en la lista también Por supuesto Julián Álvarez Gran caso Estuvo mucho tiempo Vi poco el partido honestamente Sí Escuchó gol Tengo video Carecía de vecinos futboleros Aparecieron Sí Gol sacado Sacado Pero un grito de gol Que ya estamos clasificados Tenés un chileno al lado Y le tenés bronca Porque es muy fuerte todo O tal vez eran chilenos Llego tarde para la repetición No sé cómo fue el primer gol Me aburro Me retiro Vuelve al gol Llego Y uy había hecho uno de los chilenos Que nadie gritó Porque no tengo chilenos ¿Te ves? Tampoco vi el segundo de Argentina Pero en un momento digo Che que he hecho mierda Está placente Que no era placente ¿Quién era? ¿El pelado? El otro El pelado era Samuel El otro que estaba muy enojado Dando instrucciones Muy enojado Bien, Samuel Para mí estaban amenazando jugadores Bien, el primer tiempo Que el tiempo duran 45 minutos Tiempo neto 21 minutos se jugó ¿Por qué? Pero siempre el fútbol es así Pero a veces se jugaba 26, 27, 21 ¿Por qué? Porque protestan Se tiran al piso Hacen tiempo ¿Y vos contaste eso? No, no Lo escuché hoy Por supuesto Lo escuché hoy ¿Y confiaste en esa fuente? Por supuesto Por supuesto El periodismo Siempre es confiable, Jirafa Siempre, siempre Creen todo lo que dicen los medios Para que lo han oído Todo lo que dicen los medios es verdad Pero Majul me dijo Toda mi infancia Vos hacedme caso a mí Todo lo contrario Haceme caso a mí Todo lo que dicen los medios Es verdad ¿De acuerdo? Es verdad Es verdad Ya estamos entonces Para proponer Partidos de fútbol De dos tiempos de 25 neto Como el básquet Ahí tal vez me engancho Lo que pasa es que va a ser larguísimo No, porque cuando Cuando dicen Lo van a seguir protestando Para protestar van a protestar Esa costumbre no se la van a sacar Y si no hay goles Devuelven la plata Es otra moción Que me gustaría Si hay cero a cero Y estuviste 45 minutos por dos O sea 90 Va a ser el entretiempo La entrada Dejaste el auto Los trapitos Cero a cero Vas a buscar tu dinero a la puerta Y mirá lo que te digo Es una idea Está exagerada Mirá lo que te digo No sé si en la primera Porque cobran mucha guita Pero de la segunda para abajo Que no todos cobran tanta plata Propina a los jugadores Ay me encanta A la gorra Ahí abajo hay unos tachos Con los nombres de cada uno Con cadena Porque es argentina Cadena, blindado No propina Pero en algunos clubes Se junta guita cuando ganan En algunos clubes Los más de barrio Te pidieron ¿no? Te pidieron Seba No Aportamos en su momento Voluntariamente Voluntariamente Claro Pero chicos Se puede hacer tecnológicamente Cada uno puede tener algo Es de facturar Si hacés transferencia Hay que facturar No, no, no Es todo barrani Barrani, barrani No transferencias Viste que esos lugares Esas apps Aliconeadas No Ok, perdón, perdón Bien ¿Traés estreno chacal o no? Sí, claro, obvio Bien Hoy vi el nuevo monólogo De este chico ¿Cómo se llama? Aziz 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 Sahari Jorge Sí Es un comediante Que estuvo Semi cancelado Semi cancelado En su momento ¿Pero por qué? Tocó media teta Sí No, pero sí Una chica Hubo una chica Sí, sí Que le dijo Como que No fue acoso tampoco Pero acoso laboral ¿Es argentino? No No, no ¿Por qué? Americano Es indio Indio Ah, no Americano Descendiente de indios Bien Estamos dando Hasta toda Bastante No, no No lo vi ¿Te gustó? No lo vi Sí, me gustó Tiene una serie muy buena Que en la última temporada Casi él no existe No aparece Porque está cancelado Pero ahora Va a estar casi feliz 3 Claro Lo hacen todos los demás Claro, eso es bueno Cobras igual Lo hacen los demás Y bueno Y ahora está en el Comedy Cellar Que es un club de comedia Ahí lo vi en vivo Bueno, está bien Pablo Vos viste todo No, pero lo que siempre contaba De Monáctea Lo vi a Sari en vivo En el Comedy Cellar Lugar donde van todos los comediantes Mejores del planeta Tierra Y lo vi fracasar a él Bien No lo digo Pero digo Es interesante ver un tipo De recontra primer nivel Ya era un grosso el pibe Ya había estado en Parks and Recreation De las mejores sitcoms que hay en el mundo Y el flaco la pasó realmente mal Durante 15 minutos O más Eso por nadie No se reía la gente Le pifió él de entrada Le pifió Cuando decía abajo Yo no es que me estáis en el comediante Todos nos damos cuenta Que por ahí no es Bien Pero se la jugó Bueno Acá le va bien Aparece por sorpresa Teóricamente Porque no creer La gente se sorprende cuando lo ve Y dura media hora ¿Y dónde lo viste? En el sillón de mi casa En el living Bien ¿Y en qué plataforma? En Netflix Bien Media hora dura, jirafa Viste que solo recomienda cosas en Netflix Sí, está tremendo Está medio melancólico Se lo ve melancólico Recuerda que ahí fue su primer show Uno de sus primeros Así que lo recomiendo Si quieren Si no quieren no Bueno ¿Vamos a rengar o no? Por favor El 47756688 Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Insiste Insisto Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Insiste ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, ¿quién habla? Agustín ¿Cómo estás? Normal, Agustín ¿Vos? Bien, todo bien Acá en el laburo ¿Qué está pasando, Agustín? Estamos acá con mis compañeros atendiendo Trabajamos en una veterinaria Mirá ¿Y? Sí, tranqui Muy tranqui Se ve que la gente está de vacaciones acá ¿Qué atendiste hoy? Hoy atendimos Ahora hay un Golden Un boludo francés Un Yorkie Un labrador ¿Todos sabés la raza? Muy buena ¿Pregúntale? Casi todas las razas, sí Pará, pregunta No es un laburo ¿Sos veterinario o trabajás en la administración? ¿Sos cajero? No, no Atención al cliente cajero Claro ¿Cómo le decís? ¿Pug o Carlino? Al Pug o Carlino No sé de qué habla De raza de perro Es una raza de perro Yo me enteré Te cuento Mi hermana sacó un aéreo Le llega toda la confirmación De que lo había pagado Del itique Deligió el asiento Todo A nombre de Pug o Carlino En vez de Sol Rosales Y tuvo que llamar al lugar Que le cambie el nombre Porque cómo iba A subir al avión con Pug o Carlino Ahí me enteré Que hay una raza Que se llama Pug o Carlino Espectacular Que es la del meme Que es el perrito mirando por la ventana Todo arrugadito Bueno, era una anécdota La quería contar Estuve en cuarentena Necesito hablar Nosotros hacemos todo el trámite Para que viajen directamente En avión acá también Es una veterinaria Con peluquería canina Y lavado también Sí, todo Peluquería canina Qué envidia se va, ¿no? Interacción Todo completo Agus Y tienen sillita Viste que Las peluquerías para chicos Las sillitas son autitos Cosas así Para los cachorritos Tienen La gente grande compra Compra los carritos Que son como bebé Para los caniches Ah, cualquier cosa Está bien Viste que cuando venías Un perro Sobre todo un perro macho Lo sé por experiencia Cuando le tocas las bolas No es indiferente para el perro No, por supuesto Con el ojo como diciendo Esto está bien Esto está mal Me gusta, me lo reprimo ¿Qué haces? Me lo reprimo Todo bien Este es mi dueño Es mi pareja ¿Qué onda? La miamos ¿Cómo es esta relación? La vida es corta Para andar haciéndose tantas preguntas ¿Cuánto vale un lavado Un perro chico? Agust Un poco Un carlino 1600 1600 ¿Uno grande? Como un golden 2900 Claro Es raro que cueste Podría decir algo feo Pero es raro que cueste Más que un auto Lavar un perro Para mí es menos una uro No, muy feo Para mí es menos una uro ¿Castrar qué sale? Perdón El auto no se mueve El perro se mueve Pero el perro es una cosita así Un champú y lo sacaste andando El auto se queda por afuera Por adentro No Hay que poner una cera Que nunca entiendo Cuando dice Con cera ¿Dónde ponés la cera? Nunca entendí nada Es para que se refale Bien ¿Castrar cuánto ha uso? 12 lucas más o menos 12 lucas castrar Y no quiero hacer la otra pregunta Pregúntalo Ah, dale Como cuando se los tienen que llevar Sacrif Eutanasia No No, esa no la quiero hacer Yo la hago Yo la hago 4 lucas y media 4 lucas y media Menos Menos Mandarlo otra vida sale menos Que castrarlo Que hacer que no tenga hijes Una buena lección Pero además Y pasa que no hay mala praxis ahí Por eso es barato No, sí No, mala praxis es dejarlo vivo Es dejarlo vivo Tremendo Y además La verdad Mirá que feo todo Ir a reclamar Me lo dejaste vivo Claro Es horrible Estás muerto No, escuchá No, qué feo, chicos Horrible Salí de ahí Agus Sí ¿Por qué la arenga, Agus? Porque estoy esperando Que me salga un laburo nuevo Que voy a empezar a embarcar Como marinero Mirá Bien ¿Te sacaron el apéndice? No, todavía no Sí, pero si después Te duele la vesícula Se lo sacan cuando ya tengan laburo Me imagino ¿De qué depende? ¿De qué depende De que seas marinero o no, Agus? Que se caiga Algún relevo Y me llamen a mí Para empezar Seba, ya se marea Sí, pero que se caiga literalmente No No Al agua, no Bueno Puede ser Está esperando que Pumpido No esté para entrar ¿Entendés? Bien, jirafa Está goico ahí en el banco Que se quiebre, Pumpido Que se quiebre Agus Vamos ¿Qué, Seba? Agus Sigue, sigue Se termina esta etapa Todo bien Con los perros El mini plug El carlin Todo Todo bien con eso Ya los bañaste Ya atendiste a los dueños Ya hiciste todo, Agus Estás harto de tener pelos de perros en tu cuerpo Estás cansado de llegar a un lugar A la casa de un amigo Va el perro a olerte Y vos tenés que explicar Sí, es que estoy con perros todo el tiempo Estás cansado Se termina esa etapa, Agus Hola barco Hola agua Hola mar Chau apendicitis Hola estar seis meses arriba de un barco Hola tener una novia Un novio en cada puerto ¡A vos! ¡Dale carajo! ¡Dale! 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 ¡Embarca! ¡La coño! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! No hace falta No hace falta No hace falta Un abrazo grande, Agus Gracias, Seba Aguanta huracán ¡Eh, pará, pará, pará! ¡Ah, qué día cumplís años, Agus! ¿Cómo? ¿Qué día cumplís años? El 2 de marzo ¡Wiii! ¡Ah, wiii! Sí, igual está bien que festeje, jirafa No, no fue genuino Pensé que era mío Ah, igual ayer Te anotamos varios jirafas ayer Gracias, después anótenme los literarios Sí, Agus Estoy enamorado de la jirafa Decíselo a ella No, no dijo De una jirafa porque laburás con alguien Porque claro Por ahí ya atendió jirafas ¿Entendés? Gracias y te cae una jirafa La veterinaria Bueno, Julieta está con pareja abierta Esa, bueno, yo también Sí, pero vos te vas a embarcar ahora Olvidate Yo necesito una presencia ahí Muy exigente soy Oh, bueno, entonces no Ni nos vimos Bueno, tan enamorado no estás Con un mínimo no No la peleó ni un señor No la peleaste nada Agus, un abrazo Muy bueno el programa Aguante Seba, ¿sabés que una vez te vi? Y te asustaste ¿En qué contexto nos vimos? Te dije Vos sos Seba Wenrach Y me dijiste No, no Y te fuiste Para la otra vereda Pará, pará Por ahí no era Por ahí no era No, sí, era vos ¿En qué calles? Que se calle el perro Callao y qué? Y las eras Sí, era yo No, yo no ando por Callao y las eras Para mí, te voy a explicar algo que es feo Pero hay que hablar de todos los temas acá Seba toma cocaína No Y a veces le pega paranoico No, no Hablemos de todo No, no Hablemos de todo Cuando le pega paranoico Gracias por cuidarme Sí, señor Era Marta Ve que sos su amigo Estás haciendo un esfuerzo Por eso No, que Marta va a llamar a pedir ayuda Esto fue martes a las 3 de la mañana Porque Seba ahí Puede ser ¿A qué hora fue? ¿A qué hora fue? A gusto Tipo las 8 por ahí ¿Ocho de qué? ¿Ocho de qué? A la noche No, hasta acá Hasta acá a las 8 Chao, Augusto Por eso se asustó Bien asustado estaba Era mi doble suizo Claro Muy bueno el programa Muy bueno Gracias Y por fin se fue Porque cada vez que lo despediste Decía una cosa Para mí está en línea todavía Bien ¿Mañana hay punto caramelo? O tengo más ganas Yo me quedo dormido ahí en la radio Sí No quiero Imagínate Se nota, se nota Sí, claro ¿A qué hora mañana, jirafa? Sí, mañana 7 y cuarto estoy acá Estás acá, ¿no? Reproducción hay un montón Olvidate ¿Y a qué hora sale al aire del programa? A las 10 de la mañana Después de Urbana Play Club Muy bien Así que chochísima Increíblemente contenta No sé si estaremos en la terraza Adentro Estoy para lo que guste Y la pospro después, ¿no? Hasta las 5 de la tarde Y la pospro para ver Qué sentimos Cómo fue el reencuentro Qué planes Y armar el otro sábado Armar el otro sábado Muy bien Un estreno Un título dame, Chacal Licorice Pizza Bien La mejor película del año Lo digo ya en enero Pero es de enero Sí Me resolviste un gran tema No sabía cómo decirle Licorice Me costó un montón Le mando un abrazo A mi amiga Lucía Bosta Que es la que me explicó Cómo se pronuncia Bien, Licorice Pizza En cine se ve En un lugar donde vos vas Hay butacas Y hay una pantalla gigante Hay que pagar una entrada Para ir ¿Y cómo se hace? Y vos no podés Después rebobinar, frenarla La película va sola ¿Y si tenés que hacer pis? Te vas y te perdés esa parte ¿Y si tenés hambre? Comprate antes Hay que aguantar, si no Hay que aguantar, sí Qué ridículo Es ridículo Ojo que si somos pocos Ponernos de acuerdo Y gritarle del proyector 15 segundos para atrás Que no leímos Bancá, bancá Que quiero ver Whatsapp No, ¿sabés que no es así? O sea, si querés Es de a tramos No existe como en tu casa Que vas Bueno, dame a la escena anterior Claro, eso sí podés Y aparte voy a decir algo La mayoría de las veces Que estamos viendo una película No hay nadie en el proyector No, la mayoría no Ahora No te creo Siempre Es como en el bowling Lo pones y te vas al otro proyector Claro Antes en el bowling Había unos chicos que cambiaban los cosas Los parapalos Claro, ahora ya no están Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Me hiciste Me hiciste Insisto, buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Me hiciste No, yo me muero acá No, que tenés función hoy No entiendo por este sistema Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Tranquilo, Seba Chivial teatro ahí Sí, sos vos Sos vos campeón ¿No? Sí, sos vos No Fernando Bravo, ¿cómo estás? Bravo Continental ¿Qué tal? ¿Cómo estás Hernán? ¿Cómo estás? Bien Soy Micael, 24 de julio Ay, te quiero Bien que entiendo la fecha 24 de julio de Pablo Fábregas Micael Vamos Es como que le falta algo al nombre, ¿no? No, es que estamos así, viste Perdón, estoy muy nervioso Pero contento porque el otro calendario Otro señor llamado No sé cómo Tuvo el 24 de julio Y quemamos la oficina Porque era mi cumpleaños Así que ahora trabajamos de casa Desde antes De que quemamos la oficina No entiende nada, Seba Le conozco esa cara No, Julita tampoco Y lo proyecta ¿Pero qué es quemamos la oficina? ¿Está siendo literal acá, Micael? Por favor No, no, no Pero hice un berrinche Porque tomó otra persona Mi cumpleaños Sí, sí, estoy bien Bueno ¿Y para qué la arenga, Micael? Mira, yo estoy en aislamiento ahora Hace dos semanas No una semana como la gente normal Porque nos aislamos Porque mi vieja se agarró COVID Y a la mitad de sesión me agarré yo Y estoy aislado desde hace una semana En una pieza de 220 por 240 Pero tenés cargador Pero tenés cargador, veo Cargador de celular tenés ¿Tenés ventana, Mica? Tengo una ventana chiquita de un metro de ancho Está como Justina Bustos A ver, tenés televisión Si está como Justina Bustos ¿Tenés televisión? ¿Tenés wifi? Tengo wifi a medias No miro tele Tengo una compu Con la que trabajo Trabajo sentado En modo indio En una cama Con el mouse apoyado En mi almohada Micael Perdón 220 por 240 Es muy chico, ¿eh? Sí, sí La habitación pequeña La mamá ya está bien Pero talé Pregunta Julieta Sí, 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 no Va, eso crees vos Vos estás adentro No sabés cómo está tu vieja No, pará ¿La comida te la dejan en la puerta? No No, por el techo En corriente y callados En la razón Mirá que lejos Tenemos todo un protocolo Para comer en otra parte de la casa Porque acá es muy chiquito No se puede comer acá No se puede comer En esta habitacióncita Lo importante Nadie sufrió mucho Pero la pasamos muy mal Porque es muy chiquito Y estamos Claro, claro ¿Con quién vivís ahí, Micael? Con mis dos hermanos Y mi vieja Mis dos hermanos Ahora se están encargando De hacer la comida ¿No tuvieron ellos? Hasta que me dejas A recuperar y eso No Ah, claro Entonces hay que cuidar A los dos negativos todavía Por eso tanto protocolo ¿Y cómo los cuidás? No, eso Haciendo bien el protocolo Para que no se contagie Igual para mí Tenemos que dejar Usar la palabra protocolo Para cualquier acuerdo Sí, sí Claro, cuando te toman la fiebre Pero está todo cerrado ¿No hay una cosa abierta? Eso es claro Tenemos un acuerdo Tenemos una forma Protocolo No le pongamos protocolo Hay que dejar de decir protocolo Igual, maestro Ya pasó una semana Ya está Pero en el medio No, mañana Mañana lo termino Hoy estoy en mi último día laboral Acá en esta tienda Ya está, Micael Ya está Bajá a comer con la familia Ya está Ya está Qué bajar No todos tienen triplex Como vos, Chacal Son Bajás rico Micael ¿De qué trabajás, Micael? Estoy en un estudio de ingeniería civil Soy dibujante Mirá Colega Así que ¿De quién? De los ingenieros civiles Ah Micael Sos un héroe Sos un héroe hermano El FBI Por una Argentina justa Social, soberana Y con una clase De primera división Un abrazo, Micael Un abrazo, Micael Gracias por todo, chicos Los quiero Queremos, Micael Te queremos, Micael Qué servicio, eh Sí Si tenés Netflix Ponés el marginal Que lo vas a ver encerrado Están un poco mejor en el marginal Claro Tiene más espacio Mucho más espacio Y ves famosos todo el tiempo Juan Mirujín Claro Luis Luque Muchos penes Sí, ahí está Viste, lo bueno es Que te enseñan el marginal Es que podés ser famoso Y caer preso también Está lleno de famosos Es verdad Un buen tuitealo Lleno de famosos Sí, nadie lo dice Los ricos no van a la cárcel Mirálo Ahí tenés Mirálo Sí A la mote, no ahora Pero antes la mote Ahí tenés preso Tienes razón Elegís algún pene Por sobre los demás Chacal El de Mirujín está muy bien El de Mirujín Muy bien Muy bien ¿Vos no? Qué sé yo Es como un amigo Pero tal vez tenés alguna preferencia No lo miro como un pene Lo miro como un amigo Bien Somos vuelta y media Señoras y señores Hacemos teatro Los fines de semana Hoy a la noche Estoy en el Maipo Con Frágil Mañana Pablo Fábregas Está en el Paseo de la Plaza Con Inestable En la sala Pablo Neruda Y en Platea Platea.net.com Conseguí los tickets Para ambos shows Bien Capo, hola Capo, hola Gracias Genio, gordo Sigo de siempre ¿De cuándo siempre? Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Insiste Insisto, sí Hola ¿Sí? ¿Quién habla? Mariel ¿Y qué día cumplís años? Mariel 21 de marzo 21 de marzo Mío Empieza la mejor estación del universo Otoño Otoño Mejor estación del universo Más que primavera ¿Y qué anda pasando, Mariel? Mirá, hace seis años No me puedo tomar vacaciones con mi novia Ni en enero, ni en febrero, ni en marzo Nos tocan meses malísimos Abril, junio, frío ¿Por qué son malísimos? No, abril se la banca Depende de quién es así Con el calentamiento global Abril es el nuevo diciembre Mariel, ¿y por qué no se pueden tomar vacaciones en verano? Porque mi novia es bastante pichona todavía en el laburo Y no le toca un mes Pero pará ¿Hace seis años es pichona en el laburo? Muy buena, Sebastián Sí, porque es médica, es neurocirujana Y hace cinco años de residencia Abre cabezas y no se puede tomar vacaciones cuando quiere ¡Qué injusticia! Nosotros nos vamos cuando queremos ¡Qué injusticia! Dale tus vacaciones, Sebastián Ahora qué lindo Y la que te abra la cabeza a alguien que se quiere hace dos meses Alguien cansado Yo solo cabezas grandes, yo soy pequeñísima No, es una genia Mariel, ¿y vos de qué trabajás? Yo tengo panadería Bien Soy más independiente, puedo irme cuando quiera Pero bueno, no me voy a ir sola ¿Por qué no te vas a ir sola? Sí, porque me da pena dejar acá, es feo No De la vacuna me voy a invierno, a Córdoba Por ahí ella quiere que te vayas Tal vez ella quiere, claro Le puedo charlar, sí ¿Sos cordobesa? No, mendocina Mendocina, ¿cómo tengo los tonos argentinos? ¿Cómo los argentinos? Qué se oído, ¿eh? Charly Yo lo veo hacer, esto es el federalismo Es federal, es federal el turro, ¿eh? Mariel Sí Andate en abril, andate en agosto, andate en octubre ¿Qué es eso de que hay que irse en verano? ¿Qué te jode? Lo importante es tener una persona que te ama Una persona a la que amás Lo importante es que tenés vacaciones Anda y disfrutá Sos antisistema, sos vanguardista Te vas de vacaciones cuando querés Y con una neurocirujana Si un día te duele la cabeza Te la abre, te arregla los cables Y seguís adelante, Mariel Disfrutá lo que tenés No lo que tenés, boluda Dale ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, Mariel! Todavía Muchas gracias, chicos Un beso grande Muy bueno el programa Salud a la pinchona Ahí está Le mando, le mando Hasta luego Y suerte, Mar del Plata en julio Buenísimo, buenísimo No, che, que puede ser San Clemente también También puede ser San Clemente ¿También se va? Sí, yo estoy bien ¿Vos? Bien ¿Tenías ganas de venir, Jirafa? Muchísimas ¿A quién extrañaste más del equipo? A Tati Mirá cómo se sacó encima la pregunta Sí, 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 la pregunta Conté rapidísimo Porque se cortó machiruro Yo escuché machiruro de mí No, Tati Tati como Agus están alternándose Y también sabe lo que es estar en casa trabajando Harta del sonido Para recordar el nombre ¿Tati? Esta pendeja ¿Cómo se llama la que está en producción? A la que envidió porque tiene veintipico años Tati estuvo en casa también Sí Dos micos ¡Qué raro! ¡Qué raro todo! Cómanse la boca Tati también estuvo trabajando en sí ¿No les interesa la respuesta? La verdad que no Hacen la pregunta nada más Sí, pero dijiste, estuvo en casa Enamorados de sus preguntas Bueno, ahí está, ustedes y sus ego Hagan una fiesta Pero Juli, no podía ir a tu casa Estaban todos con COVID ¿Qué desastre? No estaban todos con COVID Después se llena la boca hablando de los protocolos Y cualquiera va a comer a tu casa Me tienen harta Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Hola, seguí está Leo Bienvenido Leo ¿Qué día cumplís años, Leo? 20 de julio, día del amigo Día del amigo Esto es de... ¡Dio! Bien Hola Sí, vamos, hola 20 de julio El día que el hombre llegó a la luna Ah Pregunto No, entre comillas Ok Pablo tiene 14 cumpleaños ya Yo tengo 13 Juli, está día de 9 Bien Seba es el que está más cerca de hacer una línea en enero Entre el 3 y el 9 de enero ¿Y qué gana se hace en línea? Le damos un beso Un beso No estoy anotando los que no son míos Error Error gravísimo ¿Tu nombre nos dijiste, amigo? Leo Leonardo Leonardo Leo, queremos escucharte Leo, decinos Bueno, mirá Después de mucho tiempo Laburando en un proyecto El mes que viene arrancamos con un localcito ¿Localcito de qué, Leo? Un local... Nosotros hacemos... Somos... ¿Cómo te puedo decir? Uh, fraccionamos Turbio Turbio Turbiel y asociados Es facilísimo explicarlo Vamos de vuelta Vamos de vuelta ¿Tenés un indoor? ¿Cómo? ¿Tenés un indoor? No, no, no No, todavía no Te estaba pensando Pero todavía no Eh, no Nosotros hacemos... Dos accesorios para decoración Ah Y bueno, hace casi 10 años ¿Cómo, cómo? Decinos una cosa que hacen ¿De qué es el local? ¿Qué venden? Claro ¿Qué van a vender? Yo entro en tu local ¿Qué me puedo comprar? Eh, mantelería Bien Almohadones Muy bien Blanquería Blanquería Y hay azulería también Negrería Se llama blanquería Sí, sí Rojería Somos inclusivos Bien Y de si somos ¿Quiénes son los que tienen eso, Leo? Eh, mi señor y yo Los dos ¿Sos futbolista también? No, la última vez que hablamos Me dijiste lo mismo Porque decís mi señora Porque decís mi señora Y eso es futbolista Mi pareja, mi pareja Mi pareja Bien ¿Y te parece bueno Además de amarse Y vivir juntos Tener... ¿Cómo sabes que se amamos? ¿Ser socios? No sabes si se aman Primero no Primero no sé por qué lo hago Y segundo... Bien, excelente Y segundo, sí Sí, sí Lo manejamos bastante bien Hace 10 años que lo manejamos Y vamos bastante bien Tenemos como... Hacemos cosas diferentes Entonces lo manejamos ¿Dónde está el local, Leo? En Ramos Mesía En el oeste En el oeste Vivo por acá Araceli González es de Ramos No, todos estos datos Primero aclararle a alguien Que es de Ramos Aclararle que es del oeste Como si él no supiese Dónde queda Ramos No estamos hablando solo con Leo Estamos hablando con gente Que nos escucha En todo el mundo ¿Y a quién carajo le importa? Siempre el saber Lo ocupa lugar Sí, ocupa, ocupa lugar Ocupa lugar, Seba Ocupa lugar Soy de Hurlingham Va con H ¿A quién carajo le importa? No digamos más nada Entonces No digamos más nada ¿A quién le importa? No digamos más nada Araceli es ¿A quién le importa? ¿Cómo no va a importar? Por supuesto que importa Fui a ver a Diego Torres una vez ¿En qué localidad? En Ramos Mejía Oeste Ahí tenés Araceli, Diego Torres Tienen un shopping Bien Vamos a decir cosas Leo 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 Sí Por favor Hay que meterle gala ¿Cómo se llama el local? ¿Cómo se llama el local? Punto Blanco Punto Blanco Va, nos venden con caja Sí Sirve para todo Leo Dale que sirve Punto Blanco En Ramos Mejía Va a ser un éxito ¿Por qué? Porque está hecho con amor ¿Por qué? Porque está hecho con sacrificio ¿Por qué? Porque la vida es un misterio Y a mí se me ocurrió Que va a tener éxito Y va a tener éxito Punto Blanco Dejá hablar a mí Dejá hablar a mí Van a ir Y vos y tu mujer Van a ser felices Y vas a decir Acá estoy con mi señora En Punto Blanco Mirá que contesto Lo van a subir Van a likear Van a vender cosas Y nos van a mandar regalos A nosotros Sí Muchas gracias Vamos Leo Bravo Muy bueno el programa Leo Un abrazo grande Chao chicos Suerte Gracias por todo Son las arengas De vuelta y media 5 de la tarde 45 minutos 25.3 Uno más ¿Querés? Total Muchos datos Muchos datos al pedo No sirve todo Todo sirve Todo sirve Pará y no dijiste algo del cuadro Pará Pará Él que dona Wikipedia Dice muchos datos en vano Imagínate que llegó Una persona de afuera Y prendió la radio Si justo nos enganchó a nosotros Escucha que dicen Ramos Mejía Dice Ramos Mejía ¿Quién es? 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 ¿A qué país llegué? ¿Dónde me están dando Información permanentemente? ¿Por qué pensás solamente En el lugareño? No, y él Discriminá a Saraceli González De una manera horrible Siempre a las mujeres A un costado Primero hay un dato Drástico Que si vivís en Buenos Aires Todo es el oeste Hasta el norte y el sur Queda el oeste No, no, no Porque encima estamos En una pancita El que no sabe En qué barrio vive El que no sabe En qué barrio vive Te viene a dar cátedra Somos lo más al este Que tiene La luz es el sur Este país Victoria es el norte ¿Sabés qué hay que decir En el oeste Estás hablando del 98% De esta República Argentina Y yo le digo República Argentina No como ustedes Estrés que dicen Capital y esos otros Buenas tardes Buenas noches ¿Quién? ¿Nas? Sí, ¿Quién habla? Lore Estoy muy nerviosa Se habrá tenido Lorena ¿No se va? Uf Lore El anterior fue Leo Los dos con N Dato Sí, es un dato ¿Qué día cumplís años? Lore Ya lo tienen No sabés ¿Qué día cumplís años? Ya lo tienen Es el primer repetido ¿Qué día? 26 de septiembre ¡Vamos mío! Ya lo tenemos Es el primer repetido El segundo repetido Es el segundo repetido Dato Decile Lore Gracias por los YouTube De la pandemia Un placer Lo hicimos con Tati Muy felices Gracias Lore Y estás soltera Porque Pablo está Está buscando En pareja Estoy en pareja Estoy 10 años Estás en pareja Muy bien Bueno, podemos Dos contra dos Claro Si al tenis se juega dobles Le digo Claro Si se prende ¿Y para qué la arenga, Lore? No creo Y mirá Te cuento resumido Arranqué el año con COVID Los 10 días Mi jefe mandándome mensaje Todos los días Mi jefe es un gil Que es un pelotudo Uy, cuidado Se va Mirá Yo le estoy demandando a Julita Todos los días ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? No le dio COVID No, no, no Malísimo Si me quedé sin aire Mis compañeros Me mandan audio Me llaman sin consentimiento Me compraron otro celular Para el trabajo Me mandan mensaje a mi celular Al trabajo A las 8, a las 9, a las 10 de la noche Abrimos con Toxic De Britney Spears Me voy de vacaciones Necesito que Necesito ponerme en plan De que me voy de vacaciones Porque estoy muy mal Estoy muy estresada Se va con ese chico de Atlanta Que fajan gente por 10 lucas No, no ¿Te sirve? Me sirve Me sirve, me sirve Me sirve, me sirve ¿Y de qué trabajas, Lore? Por el que me llama sin consentimiento ¿De qué? En la construcción Eso no se hace Por el que te dice Decime a la hora que sea Te llamo No, no me llames ¿Sabés lo que me dijo mi jefe, Juli? ¿Qué te dijo? Le dije, tengo que hacer una reunión por Zoom Le digo, vuelvo mañana Le digo Me dice, no importa Digo, pero estoy en la cama No me ofendo No se ofende Él no se ofende Pesado Se va a tus amiguitos Vidrio y pezón se llaman ¿10? ¿Qué es lo que quita? 5 cada uno, ¿no? Y tal vez es un poco más de guita Porque la inflación Viste, año nuevo Estos eran valores Hay que valor Valores 2021 Claro Es mucha guita para invertir No, no se charla Pero no te jodan más, Lore 15 en los dos ¿15 en los dos? ¿1? ¿2 por 1? No, si era 10 cada uno ¿15 en los dos? 2 por 1 Bien Lore Se va ¿Y ya tenés fecha de vacaciones, Lore? Me voy el sábado, mañana ¿A dónde? ¿A dónde? Para el noche y el volcón ¡Vamos! Para el noche ¡Vamos! ¡Tato! ¿Con quién te vas, Lore? Con mi novio ¡Lore! ¿En qué se van? En avión Bien No, no digas en avión Como todo el mundo Porque se va Se ama ir en auto a lugares No, vos amas Pero mi auto es viejito Es un Escort No, no llega No, ahorita tiene una flota de autos Y elige todos los años Uno distinto para ir al sur Sí, cualquiera En una limbo Lorena, mañana te vas al sur ¿Qué te importa tu jefe? ¿Qué te importa el Zoom? ¿Qué te importa que te llame? ¿Qué te importa nada, Lorena? Mañana vas a disfrutar de la vida Vas a disfrutar de tu novio La van a romper toda Vas a disfrutar del bolsón De Bariloche, Lorena Hello vida Hello salud Hello amor Hello sex Lorena Dale con todo, hermana Dale que este es tu verano ¡Dale! ¡Vamos! En la pera me la doy En la pera En el melón En el durano En todo Lore y Bariloche Son los dos con B larga Dato Es un dato, sí señor Bebé Un beso grande, Lorena Un beso, Seba Saludos a todos Muy bueno el programa Muy bueno Ahí está Una más No, ya está ¿Y apertura de Famoso ¿Cuándo hacemos? ¿El lunes? Nunca más En cualquier momento ¿El lunes? Nunca más ¿El lunes? En cualquier momento, Esquira Fá O J Yo el lunes vengo lista Hay que ver si este año Hay apertura de Famoso Tal vez no hay Va a ver No se sabe Va a ver Yo creo que en el verano No lo puede haber Por eso, puede llamar Cinco de la tarde Y sabes por qué estoy cantando Corto lo que estaba haciendo Solo para presentar Una experiencia radial Que te hará preguntar Si reí, tiempo salta Está bien o mal Cuenta y media Ya va a comenzar Y ahora que cumplico mi tarea Me quiero relajar Pero soy ansiosa Y no puedo aunque piensen ya Vuelta y media En todas partes En el auto En la calle O en el hogar Vuelta y media Cinco de la tarde 50 minutos En la República Argentina 25.3 La temperatura En la ciudad de Buenos Aires A mi izquierda Mi amigo Pablo Daniel Fábregas Más allá Mi amigo del Chacal Matías Lertura Y frente de mí Mi amiga Julieta Luciana Pink El programa de hoy Está dedicado A quien prefiere el velcro A atarse los cordones Pero igual usa cordones Gracias por dedicarme Este programa Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich Y hasta las 8 Somos vuelta y media En Urbana Play 104.3 En YouTube En Twitch En KZO Y en todo el mundo Te abrazamos Y te decimos buenas tardes Buenas noches Bienvenidos Vuelta y media Cada tarde Dejo todo para escucharlo Ve a qué edad ya se bloqueó Vuelta y media En tu dial Y en tu corazón Vuelta y media Ya comenzó We'll be singing When we're winning We'll be singing Oh, like it die I get no doubt But I get up again You're never gonna keep me down I get no doubt But I get up again You're never gonna keep me down I get no doubt But I get up again You're never gonna keep me down I get no doubt You're never gonna keep me down ¡Suscríbete al canal! 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 Interactuemos Auspicia el clima Air Europa 6 en punto de la tarde en vuelta y media La temperatura en la ciudad de Buenos Aires 26 grados y la humedad 25% ¿Ves que te quedan los anillos flojitos? Porque hay poca humedad Ampliados horizontes en la nueva clase business De Air Europa Aviones más modernos y sustentables Asientos camas totalmente reclinables Con acceso directo al pasillo Y menús creados por el chef Martín Berazategui 12 estrellas Michelin Decide llegar tan lejos como quieras Air Europa Tú decides Ahora además de escucharnos Puede vernos Vuelta y media Ay, gracias teatro, gracias vida Qué lindo trabajo tengo Por favor, ay que funcionó ¿Te gustó? Estoy pero anonadado ¿Cómo se dice en español? Overwound Estoy como, ay, por favor Que funcionó Poquita gente igual, viste Medio Es el covil Medio triste la sala Pero sabes qué, la disfruté todo Había algo medio raro ahí Había una mancha, no sé Un invitado Pero no importa, me lo quiero olvidar Sí, había unos invitados amigos tuyos Vos me los pasaste Te los pasé yo, ¿no? Sí Pero bueno, olvídate, olvídate Me quiero concentrar Ahí los dejo pasar Así te saludan Dale, gracias Te dejo tranquilo A vos Por favor, me traje un tecito Con un poco de jengibre Y ponme apenitas de miel Y que no esté muy caliente Ok Después te paso la factura Si también me pagás eso Que me debes un par de meses Ah, de cambio Ah, dale Gracias, gracias ¿Qué pasa? No Ah, no te puedo creer Ay, vinieron ya El aplauso para el artista Ay, perdón Sorry que estoy en bata Pero necesito sacarme la ropa No, vestite, vestite Porque es medio desagrado Pero es que toda la entrega Del escenario, viste Que me lleva a la desnudez Ni bien bajo Ni bien bajo Yo estoy con un poco de bronca ¿Qué pasó? Porque, no, la obra bien Qué sé yo Pero ¿Te gustó o no te gustó? Los acomodadores Una mierda ¿Qué pasó? Irrespetuoso Sí, irrespetuoso Pero son divinos, divinos Todos son chicos y chicas de primera No Me pongo a ver un video de YouTube Y me dice No, señor Apague el celular Ah, vos eres el del río Y yo me quise prender un pucho Y me dijo Acá no, afuera Muy descortés Apague el celular Pero, pará, pará No se puede fumar en ningún lado No solo en el teatro No es manera de que me lo diga Y no puedo ver el celular Me puede invitar No podés ver YouTube No puedo ver YouTube ¿Y la libertad? Si sabía No, pero ¿qué tiene que ver? No, no Vos sabés que desde el 83 para acá Hay democracia en este país, ¿no? Justamente por eso Porque un ambiente cerrado Es un espacio que compartimos entre todos Y el bien común prevalece No puedo ver YouTube Nos apuntaron con un láser rojo Y nos hacían No, no, no Pero es que estaba fumando un pucho ¿Qué faltaba? Que me pongan Que me rajen la ropa Como en el asismo Que te digan Estos están viendo YouTube No, pará, pará Marité No se fuma Pero adentro de acá No se fuma también en un restaurante Tampoco, quiero decir No son maneras En un país democrático No son maneras Que hay que venir Y ver la obra nada más Pero, ¿qué querés? Estamos en el medio de la función Yo vi el fueguito No, no, muy facho Y vos no podés ver YouTube Y a ese volumen No podés ver nada Ah, no Pero te digo yo Si lo escuché ¿Qué estaban? ¿Fila 5? ¿Estabas viendo a Yayo? Sí, sí, Yayo Y bueno, Yayo al palo Lo escuché yo Habla mal de vos Igual este trato Hacia el público Porque ellos no saben Que somos tus amigos Te lo pueden decir Dos cualquiera Hacen lo que hacen Te hacen pelota En las redes sociales Te hacen pelota Ahí está el nazi Esta te la vamos a perdonar Pero la próxima La próxima Pero me están Primero que vienen a ver Una obra dramática Sí La obra es Tengo tres papás Mueren los tres Sí En el momento en el que Me dieron ganas de ver Chiste de Yayo No sabía que lo dramático Era el trato Claro Si yo sabía que lo dramático Era el trato No venía No, iba a ver las pinas Que las gallutas Pero ahí tampoco Te dejan fumar Marité Sí, pero ahí te dan ganas O no me hubieran dado ganas De fumar Pero qué querés Que venga una acomodadora Y te diga Por favor apaga el cigarrillo Bueno, ¿sabés qué? Yo quiero la guita De las entradas Si estaban invitados por mí Sí, sí Pero al final Lo gratis termina siendo caro Porque me perdí De ver los videos Pero los pido Puedes ver cuando quieras Queremos la plata De las entradas Queremos la plata Están viniendo 20 personas Llamá a tu productora La verdad Lu Quiero democracia Vos nos podrías dar La plata de las entradas ¿Puedes reintegrar el dinero? Sí, obvio Decir que estamos perdiendo plata Por fin Un poco de razón Si querés te doy Dame el ticket del estacionamiento Dale ¿Iba a ir a comer ahora algo? Vamos a ir a comer A Lu A Chiquilín Chichilo Dale, perfecto ¿Qué van a comer? Yo a Chichilo Yo a Chiquilín Así que los peajes ¿Todos podés quedar Mar del Plata? Sí, sí ¿El menú del día O algo más? No, no Quiero Yo jornalito Está comunista No se puede hacer nada Y pecaíto frito ¿Quién te quiere? Apaga el cigarrillo Tampoco camarines Deooh ¿Por qué? When things go wrong When the scent of her legs And temptation's strong Cold, cold heart Heart done by you Something's lucky better ¡Suscríbete! 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 No te lo puedo creer ¿Cómo le dicen ustedes? ¡No! Yo le digo el saludo nazi No, pero esto es acostado con una mano estirada, no es el saludo nazi. Estás acostado boca abajo, como cual volando, brazo arriba. Es un nazi que se quiere tocar a Hitler. Es un nazi superhéroe. Escuchame, ¿y qué musiquita cantabas? ¿Esta? ¡Ten, tren, tren! La resonancia magnética. Está buenísimo, un temón. Acordemos que toda resonancia tiene palabras. Sí. Sí, obvio. Después de un tiempo le encontrás las palabras. Sí, claro. Te voy en tren, te tren que tren. Sí, sí, la encontrás. A la garota habíamos dicho, ¿había una que era? Había una, pero... Había una que era... Sí, sí, porque es lo que te ayuda a sobrevivir ese momento. Sí, es fantoso. Bueno, en fin. Adelante. Vamos con los recomendados Movistar de la semana. Después en un rato hablamos de los estrenos de cine. Ahora recordá que si sos usuario de Movistar, accedes a Movistar TV con contenido exclusivo y a su vez entras a otras plataformas, como esta que es Amazon Prime Video. La AT. Perfecto. Que esta serie se estrenó esta semana. Me está gustando, no, la terminé de ver. Son ocho episodios. Se llama As We Seed, o sea, cómo nos vemos y se trata. ¿Cómo nos sentamos? Se trata de tres personas que luego forman una amistad, son amigos, que están dentro de un grado del espectro autista, ¿no? Tienen diferentes tipos de autismo y conviven los tres juntos. Uno de ellos le tiene fobia total, miedos a salir a la calle, enfrentarse con la realidad. Otra chica está obsesionada con tener un novio, con tener un novio y tener sexo. Novio y sexo. Eso quiere. Está aquí. Novio y sexo. Y el otro es, dice la verdad todo el tiempo. Se va. No. Todo el tiempo, de manera cruda. Contrario. Todo el tiempo. Entonces, si tengo un defecto que soy muy sincero. No, no. Tenés un defecto, pero ese no. Generalmente son muy malas leches los que dicen eso. Adelante. Son las peores cosas. Mirá, bueno, esto es así, es como muy crudo. Está muy bien actuada. Medio subiéndose, si se quiere, a una especie de moda que hay por la serie de The Good Doctor, que también es autista, protagonista y demás. Bueno, va por ese lado. Es divertida. Es un poco tristona en algunos momentos, porque estos pibes no la pasan de todo bien. Pero te gustó. Sí, sí, me está gustando. No la terminé todavía. Ocho episodios la ven. ¿Cómo se llama, Chacal? Se llama As We See It. Bien, ¿qué más? Vamos con esta que está para alquilar Movistar, que fue una de mis pelis favoritas del año pasado, que la hablamos cuando se estrenó, que es el último duelo de Ridley Scott, protagonizada peliculón por Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck, escrita por Damon y Ben Affleck, basado en una historia real del último duelo documentado en Francia. Son dos nobles que se baten a duelo justamente por el honor y la verdad de la esposa de uno de ellos, que, a ver, ¿qué fue lo que dijo? Si fue así de una manera. Si tuvo sexo consentido o fue violada por... Pero una pregunta. Sí. Los sometos a debate, chicos, ¿ok? Sí. Todo se trata de... Son las tres miradas son el mismo... Me encantan esas películas que tienen unos momentos... Ahora viene un pero más grande que Disney. Pero vas a spoiler al final, no spoiler. ¿Cómo se llama una de las tres miradas? Exacto, sí. No, bueno. ¿Qué? ¿En un nombre dicen todo? Está la mirada de este, la mirada de este y la mirada de... Entonces, ¿por qué me mostrar las otras dos miradas si vale una? Bueno, es que... No, no, a mí no me tomes... No, 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 coincido. El director de la película... Es nuestro amigo, no lo tomes. El director de la película, Ridley Scott Grosso, que el año pasado estrenó dos películas, esta es The Half-Dos Gucci, 84 años, tiene Ridley, Capo, Alien... Hizo La caída del halcón negro. Sí, también. La mejor película de guerra. No. No. No hay mejor película de guerra. La mejor película de guerra es... Eh, Soldado Ryan. Rescatando al Soldado Ryan. No, 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 no. Todo bien, chicos. No hay mejor película de guerra. Dunkirk me pareció una grandísima película, como está, apunta Guido. La mejor, la que tiene todos los condimentos juntos, es La caída del halcón negro. Rescatando al Soldado Ryan es mejor. La caída del halcón negro... Encuesta. Encuesta. Los colimbas se divierten. ¿Cuál es mejor? Los colimbas se divierten. No es de guerra. No la entendiste, habla. No la entendiste. Era la guerra del... No la entendiste. Adelante, Chacal. Y, bueno, peliculón. Vean esta película, debatan. Escucho con Pablo, pero pasa que se spoilean. En el tercer acto de la película hay un subtítulo que contradice los dos subtítulos anteriores. Lo que pasó recién son todos goma. Escuchen esta. La posta es esta. Algo así. Algo así. Y terminamos con esta película que juntó unos cuantos adeptos, pero muchos detractores. Es ciencia ficción pura dura. Se llama Caos, el inicio. Lo hemos comentado también aquí el año pasado. Futuro distópico. Está... La humanidad está en diferentes planetas. Y cuando llegan a este planeta donde transcurre la película, es una colonia de todos hombres que vos podés ver el pensamiento del otro. Como si fuese... No quiero. No me gustaría. Como si fuese una historieta, ves el globo de pensamiento. Tipo, buque, hambre. No estaba bueno. No, no estaba bueno. Y llega una mujer y ella no puede ver. Entonces es un misterio lo que piensa la mujer. Es lo que le pasaba a Mel Gibson que una vez que se electrocutó con un picador de pelo. Sí, es la película Lo que ellas quieren. Es lo que le pasaba a Gianni Lunadí en... Con los transnudel. Es lo que le pasaba a Jim Carrey cuando era Dios y escuchaba las plegarias de todos. Un poco es eso. Todo poderoso. Muy bien. Bueno, exacto. Todo poderoso. Muy buena película. Pero sobre todo es porque uno piensa boludeces todo el tiempo. Lo más probable. ¿Vos se ven las boludeces que pensás? Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Pero acá como es algo futuro, tópico, se están todos matando, tienen hambre, qué sé yo. Lo que están pensando... Ninguno piensa en una boludez. ¿Es verdad? Ah, ok. Todos están pensando siempre en algo de matarse, hacer algún complot o algo. Ok, va. Pero bueno. La peli tiene su atractivo para ciertas personas. A mí mucho no me gustó. Entonces repasemos a Weasit en Amazon. Alquilar del último duelo. Y Caos, el inicio, todo en Movistar TV. Si tenés Movistar, podés acceder a Movistar TV. Es el Chacal, señoras y señores. Es el Chacal Matías Gerardo Lertora con Club Movistar. El verano de los machicos es más divertido. Participá de nuestro concurso por un Alcatel Tablet Kids con 25 apps diseñadas especialmente para ellos. Entra ahora a club.movistar.com.ar, contesta la consigna y ya estás participando. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar TV te acercó todas las novedades de las mejores series y películas con Matías Lertora. Disfrutalo siempre, estés donde estés. Televisión en todos tus dispositivos. Los que somos Movistar, tenemos Movistar TV. Vuelta y media en la radio. Avistar TV ¡Gracias! Te voy a volver, siempre los dos de sus manos a ver que salen, los pasos de miedo, te voy a volver, mientras los chicos a la hermana y a la hermana me ganas de ver. ¡Gracias! 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 En vivo, Charlie García demoliendo teles a las 6 de la tarde con 18, Jirafa. Así de fácil como elegís la música que querés escuchar, las series que querés maratonear, o el hospedaje para tus vacaciones. Ahora podés elegir el Ford ideal para cada uno de tus planes. Podés descargar Ford Go de los App Store y Google Play y descubrí cómo hacerlo. Escuchá este aniversario. El 28 de enero de 1985. Escuchá estos nombres, ¿eh? Estoy escuchando, sí. Michael Jackson. Sí. Lionel Richie. Sí. No es plata. Diana Rose. Sí. Grossos. Bañadera Turner. Sí. Stevie Wonder. Sí. Cyndi Lauper. Sí. Bob Dylan. Sí. Sí. Blues Sprinting. The Boss. Phil Collins. The Batteries. Entre otros. Sí. The Def. Detalladito. Se juntaron para grabar USA for Africa. Este tema. Vendieron más de 20 millones de discos en todo el mundo. Sí. Tres premios Grammy. ¿Y quién se le ocurrió? ¿Quién fue el Romay de esto? Michael Jackson y Lionel Rich. ¿La Guita llegó? Andás a ver. 20 millones de discos. Es mucha guita. No es tanto 20 millones de discos. Pero en esa época. ¿A 20 dólares el disco? Tal vez. No, no saber en esa época. Escuchá. ¿No? Para África cualquiera se va a quedar. We are the children. Este tema sonaba en todos lados. Claro. Hoy lo escuchamos a Michael diciendo we are the children y dijo wow. Te da miedo. Te da miedo. Pero un seleccionado de artistas impresionante. Y hubo muchas copias, por supuesto. No es muy loco que... Perdón, perdón. Acá tengo el dato de cuánto recaudó. Sí. 75 millones de dólares para la lucha contra la pobreza en el continente africano. Y para mí tendrían que haber regalado los Grammys también en África. Sí. Obtuvo tres premios. Es guita, pero no es tanta guita tampoco. Ah, bueno. La guita que mueven... Sí. Y no es responsabilidad de los artistas. No, de verdad. No, no. Las empresas que dicen de cada yogur que vendamos, un centavo de cada uno de los yogures que vos pagués, va para la lucha contra el hambre. Te generan la culpa vos. Tengo que comprar un yogur. Claro, pero no. El 90, hermano. De estas cosas habla Asís Ansari en su nuevo monólogo que está en la plataforma. ¿Estás prensa de él? ¿Estás prensa de él? Sí. ¡Wow! Dale, rompela. Ahora, digo yo. Esta es Bruce. Este es el primer recuerdo que tenemos nosotros, las generaciones más grandes de las que estamos en este estudio, de que se junten artistas para grabar algo, todos entre una. ¿Fue la primera vez? Eso es una genialidad. Si fue la primera vez que alguien dice, ché, juntemos todos estos monstruos... No, en Estados Unidos tiene una larga tradición de lo que ellos llaman el teletón. Claro, que acá hubo cada tanto desafortunado. Muy desafortunado, que es que es algo benéfico, algo muy puntual. Albina, por ejemplo, es un teletón. Transmisión de televisión muy larga en vivo, cada uno con un teléfono recordando guita por ahí. Pero, ¿se juntaban a cantar? No, no, a cantar no te digo, por eso era... La pregunta fue otra, chacal. Era una mesa de dinero. Tenés razón. El señor... Yo estaba hablando de rejustar artistas. Pobre chacal. Claro, antes no pasó que se juntó Mozart, Beethoven, todo a tocar el piano en un lugar. Eso es grosso. Eso es lo que digo. ¿Quién dijo? Che, pongámoslo en la tribuna. Tengo todos números uno, aparte recontan números uno. Sí, pero... Como el fútbol de los galancitos, pero la música. Claro. Cindy Loper quiere venir, pero se quiere poner más cerca de este. No quiere estar cerca del otro. Ah, empecé. Sí, es así. ¿Dónde quiere? Quiere segundo ahí en la grada más alta, lejos de Bruce y cerca de Tina Turner, por ejemplo. Está bien, pero... Pero Tina no quiere estar cerca de ella. Le pongo a Bob Dylan al lado. Tina quiere estar con Diana Rose. Y no la puedo partiendo ya, Tina. Y arreglate. Ojo que Bob Dylan en 2022 va a ser antivacunas, ¿eh? Claro, ahí hay un problema. No sabía que Bob estaba en el... Y Eric Clapton, ¿no? Eric Clapton. Eric Clapton también. Ah, perdón, me confundí con Eric Clapton. Ah, mira cómo tiras tierra. Y en el otro lado, ayer Neil Young retiró su catálogo, porque dijo, si ustedes pagan a Spotify este coso antivacunas, lo quieren tener a John Bracken, no tienen a Neil Young. Y Spotify dijo, bueno... Estamos un poco fanáticos también, ¿no? Estamos un poco fanáticos todos, de todos lados. Y la verdad, nos perdemos a Neil Young en Spotify. Sí, pero es un viejo cabrón de toda la vida. Está bien, pero te lo perdés. Si no era esto, podés enojar por otra cosa. Puede ser. Lionel Richie aparece ahí. Está desmentido que Messi se llama Lionel por Lionel Richie. Era, al principio se corría ese rumor, que el papá era fanático de Lionel Richie, pero después se dijo que no. Qué loco. Y Messi por los hermanos Mesa, parece que se llamó. Sí, sí. Y esta es la versión argentina. Buen dato, ¿eh? No, no, esta no es la versión argentina. Argentina es nuestro hogar. Ah, sí, esta es la versión argentina. Escuchá. Argentina es nuestro hogar. ¿Y esto fue para África también? Tal vez estés caído. No, tiene también un... ¿Fue por Malvinas o fue por el año 85? Google, debes saber. No, no, por Inundados. Inundados en Argentina. Ah, mismo año. Porque aparte estamos todos repasando desgracias argentinas. Había un montón de... Sí, claro. Es difícilísimo, le quiero una. Sí, esta no tiene una canción. Qué falta, repito. Sí, difícilísimo, le quiero una. Escuchá, ¿eh? ¿Esto fue Romay, el que lo juntó? No tengo esa data. No piensas que estás solo. Buenas voces, ¿eh? Buenas voces. ¿Quién no habrá quedado? ¿Quién quedó en el palo que no fue a grabar? Bueno, a veces es por fechas que uno lo sabe. Y lo antes que veíamos las imágenes, Sandro grabó solo. La puesta era muy parecida, ¿no? Otra timita. Ahí tenemos las imágenes. Pero la iluminación, viste que los yanquis se iluminan muy bien. Y no es nuestra... Y las cámaras me parece que eran un poco mejores. Un poco mejores. Año 85. No, no, banco mucho lo que pasó, pero a veces en la comparación te pega. No, pero la gran diferencia, hoy en día, en televisión, en cines, utilizamos las mismas cámaras que en todo el mundo. Claro. Entonces no había... Ya esa diferencia no existe. Era más complejo antes. Exacto. Esta canción le fue muy bien, no tengo los números. Llegó a las canchas esta canción, por supuesto. Y terminó yendo un hitazo porque nos acordamos de la letra o de todo. Sí, por supuesto. Ahí está Sandra Medanovic. Buenas voces tenemos. Aparecía Tormenta, Juan Ramón. Había mucha gente, no sabíamos quién era. Suponíamos que vendían algo. Claro, Valeria. Esa me parece Silvana Di Lorenzo ahora. Creo que sí. Estoy casi seguro. Sergio Dennis. No canoso, Sergio. Sandro. Ahí está Roberto Sánchez. Sí, y antes se grababa con el micrófono muy alto. Muy alto también. Estamos leyendo la letra, el detalle del... Igual. Víctor Heredia estaba también. Que le hizo una canción a los capricornianos. Sí. No, ¿puedo nombrar a Daniela? Le dijeron, no, en esta no. No, basta, Víctor. Basta, Víctor. Dale, es aquí. No lo duden en un instante y está Daniela. No, basta, Víctor. Basta. Pero es dulce. Ahí está Estela Raval. Un caño tremendo, Estela. ¿Qué vengo a descubrir? Venció. Brian Mays. No, no. Bueno, y en las canchas llegó con insultos, por supuesto. Primero, en una canción, ahí está el Paz Martínez, Morocho. Creo que es el que tiene Manolo Galván. Manolo Galván. Y el que tiene el pullover en los hombros me parece es... Luis Aguilé. Luis Aguilé. No, Luis Aguilé. O sea, escuchá. Ahí está Valeria. Nuestra Gianni Joplin. Chala. ¿Ustedes eran... ¡Valeria! Tremenda, Valeria. ¿Ustedes se acuerdan de esto porque eran muy chiquitos cuando sucedieron? 11 años teníamos. Pero lo repitieron muchos años. No había tantas plataformas. Entonces había pocas cosas. Era Palito. Ahí está Palito Ortega. Impecable. Que viene a rendir geografía. Y ese es Juan Ramón. Claro, entonces... Con un termo de café, dijo. Sí. Hay unos escalones distintos. Palito. Ahí está Víctor. El Sandro. Juan Ramón. Bueno, pero ahí mezclaba. Víctor Heredia. De todos. Pero ellos graban solos. Valeria Lynch graba sola. Son los solistas. Claro, ahí está la diferencia. Tu lugar. Y la canción decía... Ponga huevo que no ha pasado nada. Ah. Cuando le hacían un gol a tu equipo. Ponga huevo que... Estaba pajarrito. Con los huevos del equipo, los huevos de la hinchada. Todos juntos en la vuelta vamos a dar. Mirá, que también pasó a ser una canción solidaria entonces. Sí, pero después había una... Homofobia y asesinatos. Sí. Y consumo de sustancias. Ah, no. Voy a ensuciar. Va, no lo voy a ensuciar. A un delantero de River, Ramón Centurión, le había dado positivo en el doping. Sí. Entonces la canción decía Centurión, Centurión, Centurión. Centurión se fue... Ah, no. Santini se fue a buscar la falopa. Santini, el padre de Diego Santini, que era presidente de River, se fue a buscar la falopa para darle a Centurión. Sí, sí, sí. Mirá. Horrible. Mirá, Barra Brava, que manejaba esos datos. Sí, por supuesto. Pero está diciendo cualquiera. Por supuesto. No, pero es todo mentira eso, por supuesto. Vivimos la vida así. Ah, es Supong. Ah, esto es Supong. Vamos a repasar. Empezó la pandemia y... ¿Cómo se llama esta chica? Gal Gadot. Para Gal Gadot... Las cosas fue así. En Estados Unidos, Gal Gadot, Wonder Woman. Más linda que el mar. Más linda que el mar. No la Wonder Woman argentina, Juli Pink, que todas la dicen. Gal Gadot, ella hace un rejunte vía videos que se ponen a comunicarse con un montón de... Aparte, te llama Gal Gadot y te dice, ¿no me grabás un video así? Sí. No le grabó que sí. Y así fue. Pero nadie piensa si va a quedar bien. Más la nota, dónde la vas a ver. Y además, yo imagino un actor llamando a otro. Che, Gal Gadot, ¿está conmigo o me llamó? No, a mí también, boludo, está llamando a todo el mundo. O peor, alguno se mandó y medio desnudo la grabó. Imagino. No, es para todo el mundo. Uy, ya. Sí, para todo el mundo. Ay, no va, no saquen mi video entonces. Y bueno, y Gal, andás a ver a quién le mandó o si lo editó ella. No la veo, ella editando todo eso. Se lo mandó alguien y editó Imagine. Y quedó re cool. Y quedó re cool. Y ahí vino la versión argentina que fue desopilante. Costó un poquito más. Exactamente. Pero la verdad nos divirtió en la pandemia. En la cuarentena nos divirtió. Nos divirtió muchísimo. Nosotros grabamos, ¿se acuerdan? Sí, la grabamos. A ver, vamos. Vamos con la original. Es fácil para ti. Matías Ale, vamos diciendo cada uno. Muscari. Escucha. Y arriba es tres. No, Priscila. No se va a ver el apellido. Ivo Kutzarida. Todo sacapela, además. Muy difícil. Ya me duele. Daniela, ella es cantante de verdad. Se nota. Sí. Tamara Vela organizó todo esto. Escucha. Supón que no hay fronteras. Está bien así o te mando otra toma, dijo, ¿no? Este Daniel Campomenosi de los Prepo. Santiago Ladino, ex futbolista de Vélez. Mi amiga Anabel Cirovito hizo un cumpleaños en su casa, jirafón. Cecilia, yo diría que contigo. Vivimos la vida así. Leonardo Centeno. Pensarás que solo sueño. Este es el mejor momento. Nacho Girón. No, Willy Quirós. Te da una gana de retirar toda la plata de beneficencia y gastarla en otra cosa. En un profesor de canto. Carolina Ibarra. Suponte que no hay cielo. Daniela, periodista deportivo. Mirta Buznelli. Ah, termina más, además. La cara de Pablo Buznelli. La que no entera, pero... Y a ríos de que es así. A mí me apasiona dónde mira cada uno. Algunos miran el finito, otros el stop, para rápido cortar. Este con un sombrero mexicano que no sé qué es. Ricardo Pita. Todos mandan el un... No, pero con el que grabe, que afina. El muchacho de Boca. Cristian Vázquez. Listorti. No, no es Listorti. A mí este grabó un cuero. ¿Por qué el cuero? Sí, porque es lindo. Otro a mí oídos. Y da calor todavía. Este es el supo, uno de los hits del 2020. Graciela Terenbaum, gran actriz. Nos habíamos olvidado esto. Agustín Berracone. Estos tenían que haberlos puesto antes, para mí. No son tan famosos. Esther Górez. ¿Te acuerdas cómo te llamó? Pero el único no soy. Silvina Escudero. La traducción es libre también, ¿no? Mercedes Dizzi. Vivir sin pos. Belén Francese. Pero que termine. Necesito al revés, que no termine nunca. Y ahí está Tamara Bella. Tamara lo organizó y nos llamó para la segunda. Genio. Genio porque nos divirtió muchísimo la pandemia. Estuvo buenísima. Bueno, después de Supón, ¿cuál vino? Oblame. Además de Supón, tenemos... Perdón, nos vamos para atrás en el tiempo. Sí. Una de vuelta, tal vez los más niños no la recuerdan, pero fue la jueza Barubur Budía. Porque la jueza Servini de Cubría había... Ha hecho censura previa. Claro, dijo, no me puede nombrar. Tato Bores no me puede nombrar. Tato, un cómico de la patria argentino, hacía su programa todos los domingos. Pero lo botonearon. Claro, alguien dijo que Tato la iba a nombrar en un... Estaba grabado y iba a salir adelante y fue como censura previa para él. Y Tato juntó artistas de toda Calaña. De toda Calaña. De todo el arco del periodismo. Todos se juntaron para cantar esto. La jueza Barubur Budía. La jueza Barubur Budía. Pero, por ejemplo, estaba Mariano Grondona y los tres Sudá Estéreo. Sí. Por ejemplo. Una locura, ¿no? Que tal vez Néutra estábamos de acuerdo con la jueza, pero se fuimos... Grondona, no sé si Néutra. Ah, Grondona no dijiste. Perdón. La jueza Barubur... ¿Y la jueza que sabemos qué opinó después de esto? Ahí está. Georgina está moviendo la cara. Calaña de Cubría es más fuerte que Ayron. No jodamos. Claro. No, no dijo nada. ¿Qué va a decir? No, no. Tal vez dijo Che, me gustó el homenaje. Eso es. Lo organizaron los hijos estos, que eran los productores. Alejandro y Sebastián, los productores de Tato. Momentazo, porque aparte es otra democracia. Una democracia más frágil. Claro. Otro momento, histórico argentino. Fue importante decir, ante la censura, bloque unido. Y además era la censura que venía de una jueza. Ahí está. Carnaghi. Jorge Ginzburg, Dolina, Hugo Arana, Juan Leirado. Y Tato mirando, emocionado todo. Papo. Papo y Neustad. Papo y Neustad al lado. Y China Zorrilla. Papo, Neustad y China Zorrilla. Hoy hablábamos de crossover raro. Miriam Weich. Miriam Bosnelli. A todos grosos. Ahí está Charlie Alberti con Cerati. Impresionante. Creo que está el negro Fontoba por ahí. Fernando Bravo. Mónica. Pinti. Chico Navarro. Pergolini. Nicolás Repeto. Creo que está Reina Rich. Era la mujer de Repeto en ese momento. Chico Navarro. María Laura Santillán. Se escucha acá. Estambul. ¿Qué hacía? El flaco Spinetta estaba ahí también. Estaba el flaco Spinetta. María Le Belén, Naramburu. Solita Silveira. No, un equipazo tremendo. Por favor. El negro Fontoba. César Mazzetti. Magdalena. Zeta Bocio. Con Mariano Grondón atrás. Me encanta el look de cada uno. Zeta Bocio o vestido de Zeta Bocio. Ahí está Víctor Hugo. Bahía. Qué genial. Mónica Gutiérrez. Por favor. En la que está a la izquierda de Tato. Era la mujer de Tato Berta. Es mejor que Mi Lugar, Tu Lugar. Sí, mucho mejor. Mirá, Mirko Marley. Bien. Y bien cantado, además. Bien cantado. Para mí, para mí estaba todo eso, para mí tenía un corito grabado eso. Bueno, pero bien, bien. Y aparte largo, o sea, incómodo para la situación, ¿no? Claro, se lo tienen que bancar. Claro. No, pero en un momento ya te mandaste y empezás a cantar. Igual me parece que todos de la casa lo vivimos ahí como medio un aguante. Era tremendo. No era un bloque de televisión, era medio un hecho histórico. Claro, y un domingo, el domingo toda la gente volvía antes para ver a Tato. No había una plataforma que lo veas a cualquier hora. Ah, ¿no? No, no. Era a las nueve de la noche y Tato. Claro, es el joven tampoco. Pensé que ponías. Bien. Y hay una más, que no sé si tenemos el video, que es el sindicato de hijos de Sin Codificar. Correcto. Hijos de Famosos. Hijos de Famosos, Sin Codificar, que generó un montón de cosas para Miguel. Sí. Hay que hacer de vuelta. A ver, ahí está Miguel Granados. Hijo de... Hermoso. Dijo la partera. Espectacular. Mirá lo, Miguel. Y mi nombre quedó perdido en un papel. Ah, con la música de... Buenísimo. Las maestras que querían en su escuela. Hijo de Miguel Ángel Rodríguez. Y no por mí, sino por ser el hijo de... Muy bueno. Dalma Maradona. Si sabrá ser hija de... Solo querían una foto con él. Muy bueno esto. Somos personas con vida propia y con un DNI también. Y fuimos a Disney en los 90. Y ahora queremos ser... Jóvenes libres con nombre de pila y no más los hijos de... Déjalo pasar. Fede Val. Fede Val, buenísimo. Hijo el pato vicar. Espectacular. Muy bueno. Que este pibe es el hijo de él. Muy bueno. Ay, qué buena. El hijo de Batista. Tiago Batistuta. La ganaste por ser el hijo de él. Muy bueno. Y qué fácil que se aprueban las materias si tu papi sale en la TV. Somos personas con vida propia y tenemos la última play. Sale foto en el banner por ropa de calle. Nazareno Casero. Y vamos a los avans de miel. Queremos jugar contigo. El hijo del coco, Sidi. Aunque tu pati repare pese. Somos personas con vida propia y hasta vivimos solos también. Vamos a asompera, hacemos las monjas, pero con la tarjeta de él. Somos hermanos, queremos ser hermanos, los hijos de él. Somos personas con vida propia y con un DNI también. Hoy estrella total. Fuimos a Disney en los noventa y ahora queremos ser. Jóvenes libres con nombre de pila y no más los hijos de él. Buenísimo, buenísimo. En Cinco de Edificar salió Hijo de Dalma Maradona, Miguel Granados, Ima Rodríguez, etc. Bien, tenemos que hacer una canción. Nosotros hicimos una que está en el olvido directamente. Ojo con sacarla a bailar. Ojalá que nadie la rescate. A ver si la tenemos bien puesta y si acabamos de barriar a Supón, tenemos que hacernos cargos. Es mucho peor que Supón. Es mucho peor que Supón. Es lo peor que hicimos. Entonces pongámosla. Es peor que Supón porque los chicos de Supón la grabaron en su casa con celular. Nosotros tuvimos dos músicos a nuestra disposición. Pero lo grabamos en vivo también. Pero lo de Pipo. Pero lo de Pipo. Comiendo bien, tomando bien. Grabamos una canción de fin de año cuando se iba el 2018 o 2019. Estamos en... Mestro, 2019. Bueno, la vamos a buscar ahora. Y sí. O para olvidarla. Por supuesto. No, no, no. Adelante. La crema Doctor Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada de generación en generación para el cuidado de papaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Doctor Selby ayudándote a cuidar a los que más. Doctor Selby. Siempre con vos. Doctor Selby. Doctor Selby. ¡Suscríbete al canal! 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 Sofía Martínez Sofía Martínez y Martín Bachiller Todos los sábados de 8 a 10 Urbana Play Club Un contenido de Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Tu radio En todos los formatos En Rex tenemos todo para tu hogar Cerveza Andes Origen le trae una reflexión En la moderación está el gustito Tome menos y mejor Y recuerde, beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Somos Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos tu radio Como, cuando y donde quieras Recuerdan que hace unos meses les dijimos que vuelta y media Sería como un chocolatín por la tarde Bueno, era mentira Somos tres docenas de empanadas Y una gaseosa grande ¡Vuelta y media! Nada de esto le va a caer mal Fiat Kronos presenta La discoteca de vuelta y media edición nacional Con Kronos tenés estilo, tecnología, diseño y confort Elegí el tema ideal para tu viaje musical Fiat Kronos Líder del mercado argentino 14 minutos para las 7 de la tarde Arrancamos nuestra discoteca de rock nacional Con nuestros amigos de Fiat Kronos Abre la discoteca Hoy el hombre nacido en Villa del Parque Pablo Daniel Fábregas ¿Y qué nos trae Oblap? Traigo a Marina Bertoldi Con un temazo para mí para andar en auto Me pone de buen humor A ver ¿Ves o no ves? Lo que se ve Por última vez Te firmo un papel ¿Ves o no ves? Lo que se ve Yo nunca intenté Robarte el papel Me encanta el día que hables Que te resistes cada vez más alto Si solamente Todo Todavía es cada vez más amargo No es original Como tu disfraz Cae sin rebotar No es original ¿Ves o no ves? ¿Ves o no ves? Lo que se ve Por última vez Te firmo un papel ¿Ves o no ves? ¿Ves o no ves? Yo nunca intenté Yo nunca intenté Robarte el papel Me encantaría que hables Que te resistes cada vez más alto Si solamente Todo Todavía es cada vez más amargo Oh La original Como tu disfraz Cae sin rebotar No es original Original Como tu disfraz Cae sin rebotar ¡Uh! ¡Humar de día! Marilina Bertoldi Para abrir la discoteca del día de hoy Seleccionado por Pablo Fabregas En este caso Cuando quedan nada más que 11 minutos para las 7 de la tarde En la República Argentina Tenemos una linda entrevista A las 7 No se la pierdan Bueno A las 7 de la tarde Tenemos una gran entrevista Apellido White Ridge ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Fabregas Mucho gusto Mucho gusto Muy bien Llega mi turno en la discoteca Me voy a un clásico De los años 90 Primeros O fines de los 80 Tal vez Esta canción en la ruta No te va a fallar Jamás te va a fallar En la ruta Sé que Nacho Sosa La va a disfrutar conmigo Porque hablamos de Ataque 77 Los primeros tiempos de Ataque Agarrás la ruta Espadas y Serpientes Y no se discute Un infalible Es la segunda canción De la discoteca Que arrancó con Marilia Bertoldi Que sigue con Ataque 77 Espadas y Serpientes Yo recuerdo aquellas noches Y también te recuerdo a vos Vamos arriba Ese fue mi último golpe Y también fue mi último amor Yo te había jurado Que ya no robaría Yo no quería terminar así No llores nena No llores más Sé que muy pronto me van a soltar Y volveré a verte Yo volveré a las calles Sé que mi barrio esperará Yo volveré a las calles Hay un lugar para estar Como vos una vez más Aquí en mi celda estoy muy solo Solo hay lugar para soñar Soñar, soñar Sueños de espadas y serpientes Yo estamos Sueños de muerte y libertad Nunca olvides esa noche En ese hotel de flores Saque ya la última vez que te vi No llores nena No llores más Sé que muy pronto me van a soltar Y volveré a verte Yo volveré a las calles Sé que mi barrio esperará Yo volveré a las calles Sé que mi barrio esperará Yo volveré a las calles Yo volveré a las calles Jovovich de Conociendo Rusia Elijo esta canción que se llama La Puerta Y tengo un estribillo hermosísimo Para cantar en la ruta ¿Querés que me calle? Me callo Para nada Sí, vive esa mirada Que deje la calle Que deje la intro Presenta la canción, dale Pero yo vengo de estar días encerrada Tenía ganas de hablar Voy a callar cuando esté... Me persigue la razón No estoy tranquilo Voy buscando Una nueva solución Que calma el día La puerta te vi cerrar Todo el tiempo Miro afuera y me quemo con el sol Estoy perdido Atrapado Sin señal Sin conexión Es un peligro La puerta te vi cerrar Estás tan lejos Todo el tiempo Me pregunto ¿Para qué venimos a este mundo? Tu mirada Me explica Solo en un segundo Solo en un segundo La puerta te vi cerrar Estás tan lejos Todo el tiempo Me pregunto ¿Para qué vinimos a este mundo? Tu mirada Me quita Solo en un segundo Todo el tiempo Me pregunto ¿Para qué vinimos a este mundo? El bueno de Mateo Sujatovich Conociendo Rusia La puerta se llama esta canción Cuando casi llegamos a las 7 de la tarde Es el tema que nos trae Julita Luciana a la discoteca Pasó fumar de día de Marilina Bertoldi Pasó espadas y serpientes De ataque 77 Ahora es la puerta de Conociendo Rusia Y el que tiene la responsabilidad de cerrar la discoteca Es el chacal Matías Lertora Que ya sé que nos trae un super clásico Casi sin intro chacal Entonces tenés que decir ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Y cuándo? Y tú ven ahí Me pasa todo 1985 Estos virus Y es pronta entrega Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Sofocado por el sueño Y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega por favor Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me exito más Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Sofocado por el sueño Y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega por favor Me puedo estimular Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me exito más Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Llenas de ansiedad Llenas de ansiedad Llenas de ansiedad